Estadísticas alarmantes pero verdaderas indican que cada día más mujeres mueren a causa de cáncer intrauterino y lo triste es que con un examen de Papa Nicolau se hubiera podido descubrir y no morir antes de tiempo. Si usted es mujer y está entre 45 y 55 años de edad y tiene calor, tiene frío, está de mal humor, no soporta nada ni a nadie, en pocas palabras no se aguanta ni sola, es posible que esté en la menopausia. En ambos casos es muy importante acudir de inmediato al centro de referencia del Centro Médico Familiar.